Me quieres, te quiero Los ojos mirando al sol Hola bebé, mírame a los ojos otra vez Que yo te llevo hasta el cielo Será que sí, esta noche se da Y cogemos el mismo vuelo Me enamoré de usted, decidiste Si me enamoré de esa mujer De su piel y de su forma de ser No sé por qué me enloqueció Esta nena apareció en su pelo Yo acarecié sus labios Yo le sé, eres, te quiero Mi amor es una bendición Me gusta el calor de tu piel Tus ojos mirando al sol ¿Qué eres? Te quiero Mi amor es una bendición Me gusta el calor de tu piel Tus ojos mirando al sol En la playa Al ararito de la mano Tu camina a mi lado Tu eres mi mujer preferida La mujer de toda la vida Recuerdo hoy al día que te conocí Estaba visitando la ciudad de París Fue el que no me usamos por primera vez Tu me miraste y de nuevo te echaste a correr ¿Qué quieres? Te quiero Mi amor es una bendición Mi amor es una bendición Tus miliminizas el corazón Tu miliminizas el corazón Me están feliz cuando estoy a tu lado La 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 la, la 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 la. La 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 la. La que te quieres, te quiero. Mi amor es una bendición. Me gusta el calor de tu piel. Tus ojos mirando al sol. Me quieres, te quiero. Mi amor es una bendición. Me gusta el calor de tu piel. Tus ojos mirando al sol. Me quieres, me quieres, me quieres, me quiero Me enamoré de este, si de este, tú eres mi mujer preferida Que si, esta noche se da y coge, coge, cogemos el mismo vuelo Te quieres, me quiero Me enamoré de este, si de este, tú eres mi mujer preferida Que si, esta noche se da y coge, coge, cogemos el mismo vuelo Corazón, corazón, cogemos el mismo vuelo Corazón, corazón, cogemos el mismo vuelo